Oriente jugará esta noche en cancha del Tahuichi ese partido. El presidente Ronald Raldes habló que se está negociando con Ángel Guillermo Hoyos, pero también hay otras posibilidades para que tenga Oriente un técnico oficial con un largo proceso que se espera sea al menos de tres años. Ronald Raldes informó que aún no hay nada oficial sobre el futuro técnico de Oriente. Cuando tanto yo como Álvaro Velasco lo anunciamos, nosotros somos los encargados de ver ese tema. Después todo lo que salga simplemente son comentarios, especulaciones, pero por ahora no hay nada oficial. Eso sí, confesó que conversaron no solo con Ángel Guillermo Hoyos, que es la primera opción. Hemos analizado varios técnicos de ese perfil, así que vuelvo a repetir por ahora, no hay nada oficial, estamos evaluando, seguimos evaluando, seguimos analizando todo lo que se nos ha presentado. Aún no se pone en plazo para definir al nuevo estratega. Estamos analizando con calma el tema del técnico, vuelvo a repetir algo que tenemos que verlo bien.